Cada tres minutos en Bogotá y en algunos municipios de Cundinamarca se está creando una empresa, pero tan solo el 40% de estas sobrevive. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la falta de innovación y de capital y motivación causan sus cierres. El emprendimiento crece en Bogotá y sus alrededores. En el año 2017 aumentó el número de nuevas ideas que se hicieron empresas en comparación con el año 2016. En el primer semestre de este año ya se han creado más de 78.700 nuevas empresas, una cada tres minutos. Colombia, nosotros somos el tercer país en la región más alta en ese indicador, con un porcentaje alrededor del 57% de las personas que dicen que ven con buenos ojos crear una empresa en los próximos años. Las artes a través de la economía naranja están creciendo mucho. Si uno compara 2017 contra 2016, las empresas de la economía naranja son de las que más rápido han crecido. Jóvenes como Viviana Galeano prefieren ser sus propios jefes. Todos queremos como darle algo a la sociedad y ya no solo ser empleados. Los grandes empresarios piensan es en ellos y no en el gremio bajito, donde digo que está mal. Entonces uno tiende a apuntar su tallercito, apuntar las cosas. Nosotros estamos comprometiendo a que lo nacional salga adelante y creemos en nuestro talento. Así como aumenta la creación de empresas, pocas sobreviven. Mucha gente emprende por las ideas equivocadas, que quiero ser rico, que quiero tener mi propio tiempo, pero realmente el emprendimiento es más allá de eso. En Bogotá, según la Cámara de Comercio, tan solo cuatro de cada diez se mantienen y a nivel nacional la cifra tiende a cambiar. En el país, en cifras agregadas, después de cinco años solo sobreviven tres empresas. Eso quiere decir que siete desaparecen en los primeros cinco años. ¿Pero cuáles son las razones que llevan a que el 60% de estas empresas se cierren? Pelea de socios, puede ser un tema de falta de capital, puede ser porque la persona no saca tiempo también para su empresa, porque pierde la motivación. Comercio, reparación de vehículos, industria manufacturera, alojamiento y servicios de comida son las actividades económicas a las que más le apuestan los colombianos.